Hola, ¿qué tal? Soy Israel Hernández y estoy estudiando Mecatrónica en mi séptimo semestre. Esta carrera llegó a mí porque me di cuenta que disfrutaba mucho de los proyectos mecatrónicos. ¿Y qué son estos proyectos? Estos proyectos son aquellos en los que se involucra la mecánica, la electrónica, la programación y la ingeniería de control. Desde que inicié la carrera decidí que cada semestre iba a trabajar en al menos un proyecto. Y así lo hice. Y todos estos proyectos quizá los más representativos son los que iban dirigidos a la competencia organizada por la NASA, llamada Human Exploration Robert Challenge. En mi primera participación me involucré en la categoría de la electrónica. Ahí obtuvimos el Telemetry Award porque fuimos el mejor equipo en la competencia con su sistema de telemetría. Y en mi segunda participación entramos a la parte de diseñar, coordinar y manufacturar el buggy. También tuve la oportunidad de apoyar a la Sociedad de Alumnos de Mecatrónica en dar talleres de habilidades de ingeniería. A la vez, siempre que podía me involucraba con equipos para otras competencias. Por ejemplo, en el famoso Downhill Challenge que organiza nuestro campus. Todos estos proyectos me abrieron oportunidades. Por ejemplo, en el verano del año pasado pude ser parte de un curso de nanofabricación en MIT. Y este año tomé una estancia de investigación sobre comunicación entre vehículos en la Universidad Canadiense de McMaster. Las personas que estudiamos mecatrónica somos personas que tenemos mucha curiosidad y que además queremos mejorar al mundo por medio de la creatividad y de la innovación. Afortunadamente, en este campus tenemos profesores que además de tener mucho conocimiento, tienen una visión muy parecida a lo que describo que tiene un mecatrónico. Siempre quieren ser creativos e innovar. Y además tenemos muchas máquinas y mucho software que nos permite prototipar rápidamente y conocer más cómo se trabaja en la industria. Es importante que, aunque pase el tiempo, sigamos trabajando en proyectos porque la automatización está agarrando más y más terreno en el mundo real. Recuerden que en este mundo hay dos tipos de personas. Las que consumen tecnología y las que la creamos. Por eso, soy mecatrónico.